la música urbana de República Dominicana. Ajá. Tiene calidad. Claro. Tiene seguidores. Claro. Eh y tiene un paso de avance de proyección pero que el el nivel de internacionalización no lo han logrado. Talento. Porque se está matando entre ellos. Talento de barrio. Que cuando tú ves que un exponente urbano boricua por ejemplo y usamos y usamos los boricuas. Como ejemplo. Como mayor ejemplo y referente. Primero porque es una una isla vecina. Puerto Rico está muy cerca de República Dominicana. Que me esperé. Pero culturalmente Puerto Rico y República Dominicana están vinculados por años. Entonces uno se utiliza como referencia a los exponentes urbanos boricuas porque también cuando se habla de música urbana latina hay que hablar de Puerto Rico y los demás. Cuando tú ves que dos boricuas tienen problemas. Ese problema termina capitalizando económicamente hablando. O sea es que Don Omar y Darillán que tuvieron un problema pero al final viene un concierto viene que sea ok o sea no llega a lo personal. Sin embargo aquí tú te encuentras con que Chelo Chá y el lápiz son enemigos a muerte. Entonces eso no puede ser. El caso más reciente ahora tiene que ver también con lápiz consciente. Oh pero lápiz consciente señor está desacatado. Y era logando. Pero opina. ¿Por qué tú no puedes opinar? Y el lápiz es el eje central de este tema. Tú sabes que lápiz y yo somos compadres. Sí pero no hay problema. Le echamos a un radiador y de ahí para allá nació el esa esa hermandata. Esa hermandata. Mira el para nadie un secreto que lápiz es la figura uno del género y todo gira en torno a él. Tiene un comportamiento un poco. Perdón, perdón, perdón. Todo gira en torno al lápiz. No hay que bajarle algo eso Melvin. Bueno. Todo gira en torno al lápiz. No pero me pueden contradecir lo que quieran. Me pueden contradecir. Tú mantienes la posición de que todo gira en torno al lápiz. La mantengo yo, la mantiene, el género la mantiene. Mira tú sabes quién era logando. El último comentario de Roche RD. Ajá. La figura uno del rap en el momento. Ajá. Eh Roche RD es estoy modo lápiz consciente, me estoy comportando como el lápiz, ya yo entiendo. O sea es un orgullo. Es un orgullo. Ser rebelde como el lápiz, me echa corta, ser ser inclusivo. No, 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 pero espérate. Ser contestatario como el lápiz. ¿Cómo que es el chacota? Eso es un orgullo del tal Roche. El nivel con el que el lápiz responde tiene que ver mucho con el nivel, con el nivel de su, de su adversario. Entonces tú sabes que es lo que a mí me molesta. Sí. Muy bien. Que si soy yo que más o menos maquillo algo. Ah, que está defendiendo. Pero este está lambiendo aquí. O sea. Y nadie le dice nada. Él está diciendo, el señor llena logando. Sí. Que todo gira en torno al lápiz. Un liso mujer. Perdónenme lapicistas. Pero no creo que sea así. Creo que ha ido cambiando. Ya ha cambiado mucho. Sí, sí. Realmente. Y que hoy en día existen otros líderes. Para mí, lápiz consciente tiene más condiciones que la mayoría para ser un líder real. Pero su altanería y prepotencia no le han permitido asumir el liderazgo. Lápiz tiene algo. Y en qué momento. Que nadie le puede quitar. Dale. Dame a terminar, dame a desarrollarme. Lápiz tiene algo que nadie nunca se lo va a poder quitar y es que fue el primero en tener buenos números. Dígase ya. El pionero. Exactamente fue el primero en pegar un CD completo de música urbana aquí en República Dominicana. Esa es la realidad. O sea, ya en 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 una nueva era, porque tú todos sabemos que antes de 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 esa nueva camada camada de de exponentes urbanos se hizo música urbana aquí. Claro. Pero se habla del dos mil cuatro en adelante, cuando sale lápiz, vaquero, vaquero, lo demás, tóxico. Los números de lápiz nadie se lo quita. Estuvo por encima. Pero ya no es lo que tú estás diciendo. Pero es posible que le falten otros números más, otras cosas. Claro. Vámonos con lo positivo. Te voy a dar un dato. Dale. No le pongas y tevi. Lápiz. No le pongas y tevi a la vaina. Oye, lo único del lápiz. Bueno. Lápiz es el único fenómeno que pasó de fenómeno a convertirse en una realidad. Ahora lo voy a seguir. Una pregunta. ¿En qué momento Black Boy fue fenómeno? Black Boy nunca fue fenómeno. Ni Mozart, ni Vaquerón. Secreto fue un fenómeno. No, el fenómeno es el fenómeno. El fenómeno es Hacol. Hacol es el fenómeno. Pero el fenómeno así que quemó la calle. O sea. Secreto. Cuando digo que Black Boy fue... Perdón. Y van a Johnny Bravo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El que habla solo, el poeta. El poeta. El poeta no fue fenómeno. No, no, no. Seguro. No. Porque cuando decimos fenómeno es que es una locura de que, de que por ejemplo, incluso una vez te están facturando, te están facturando, Gerardo Canación te va diciendo de que yo quiero una canción que se que desde el lápiz, que la escucho en todos los celulares y le sonó. O sea, es un juidero. Entonces, Roche es un fenómeno. Ahora, hay que darle a Roche quince años a ver si va hasta ahí. Yo creo que me lo entiendan así. Mozart no fue un fenómeno, ni Black Boy. Fueron muchachos que fueron pegando temas y se fueron colocando y se fueron quedando. Y son parte fundamental de la industria. Y secreto. Para ti no es un fenómeno. No, oye lo que es. De la música. Oye, oye. ¿Tú recuerdas? Blin blon, blin, carapacho. Pa. Pegaron eso y desaparecieron. Ajá. Y muchos de ellos. ¿Quién canta eso? Eh, los simples los carapachos. No sé qué es eso. Recuerda que aquí, aquí hay, aquí hay tres grupos que se llamaron, se llamaron, cuatro grupos que se llamaron por su canción. Ajá. Los Pepe, los Pepe por Pepe. Los Tequeteque. Los Tequeteque, Pachuché y los carapachos. Y los carapachos. Entonces, cuando digo. Los más flojos de todos fueron los carapachos de todos. Los que menos capitalizaron de todos. Claro, porque fueron muy bajos en el sentido de. ¿Cómo? Muy bajos en el sentido de una canción muy vulgar, tú lo sabes. Fueron muy bajos. Bien carapachos. Bueno. A eso si le meten manos todos los carapachos para lápiz no. Lápiz lo mejor, los carapachos son muy bajos. No, pero acá, Melvin. No, pero tú eres muy pable. No, yo no, pero es. Ustedes que lo dejan a él. Entonces, si soy yo, me dan mi funda. Oye, pero los muchachos, están haciendo todo para que, para que el Rochi sea un líder. Ajá. Pero es que a Rochi le falta demasiado. Pero tú vas a decir. Para que se acerque a ser un líder el Rochi. Sí, pero que también el problema de lápiz no es solo con Rochi. También cachó a Mozart. O sea, le tiró algo a Mozart. ¿Qué significa que cachó? Que le dio su cosita, o sea, le tiró su cosita. Mozart dice que es muy ñoño también. Dice que a Mozart no hay que lo mencione. Y Mozart dice que eres el Dolores de Gero, pero todo le duele. Y todo lo de Gero sale muy duro. Hasta Pina llevó. Hasta Pina mencionó lápiz. O sea, como tú, cantante urbano, líder, como dice Gerard, está bien, es el líder. ¿Quién es el líder? El lápiz, según Gerard. Pero ¿qué es el líder? Te pones. Vas a seguir. A mencionar en un post a una, a una insignia de la música como lo es Pina, el propietario de Pina Records, sin lugar a dudas, una de las disqueras más importantes de la música urbana. O sea, y el amor soy yo. Tú tienes que saber. Y el amor soy yo. No, no, no. Pero no es mentira. Perdón. Pero tú no tomas tu polvo a Pina. No, no, no. Yo te diciendo que tú no tienes necesidad de eso. Pina Records es una de las disqueras más importantes en lo que tiene que ver con música urbana. Hasta ahí estamos bien. A nivel de número. Claro, pero ha desarrollado muchos proyectos que han sido exitosos. Es decir, yo entiendo, tú puedes, en lo que es musicalmente hablando con los exponentes, tener tu tiradera y tus cosas, pero nunca llegar a la bajeza de mencionar gente que no tiene que ver con 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 esta tiradera vieja a Pina Records. No. Pero le tiró, pero le tiró lápiz a Croal que no le va a tirar Pina. Ya. ¿Qué es el único premio que tenemos? Dios. Es que el lápiz nunca pidió ser un líder. Él nació siendo un líder. Oye, no. Él no lo pidió. Yo tengo un líder. La bonazazo. La bonazazo. La bonazazo. Yo voy al yate de Pina. Yo voy al yate de Pina. ¿Y yo no sabe por qué yo no voy al yate de lápiz? Porque no tiene. Desde que el lápiz compre un yate, yo voy para allá. Está bien. Pero la pregunta también es la siguiente. ¿Cuál es el hecho más reciente? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es el hecho? Póngame al día. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, lápiz en varios posts que lo borra. Sí, de una vez. ¿Por qué el lápiz no tiene valor de dejar un post ahí? ¿Por qué que lo borra? Porque yo soy lápizita. Es el único que sabe jugar con la mente de todos nosotros. Mira, aquí tenemos una caterva de nombres artísticos a debatir en este segmento urbano. ¿Sabes qué va a pasar? Va a tener que hacer el segundo bloque porque solo con lápiz, con lápiz se llena no un bloque, sino un programa completo. Claro, la, 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 lambón. Bueno, entonces lápiz ayer colgó una imagen diciendo que... ¿Qué la borró? No, alguna la dejó que es... Dice en un post, llegó la hora de poner a estos niños a raya. O sea, atento a mí, 9-11, para que la ambulancia venga y los recoja. Dime, Nico Clínico, ponemos el orden. O sea, la gente le pedía a lápiz una tiradera que volviera a ser la esencia de lo que es la música del lápiz, que no está mal, porque ese es él. Pero yo lo que entiendo es que usted, como líder, como dice el señor Gérald O'Gando... Yo no, el género. ...tiene que bajarle dos tonos. O sea, que ustedes afirman aquí que el lápiz es un líder. Yo no, no, lo dice este. Para mí, yo creo que él tiene... El líder, ¿sabe quién es el líder para mí? El alfa, que tiene los números que nadie de la musiculona ha logrado. El lápiz es bueno, pero no tanto así, como dice el fenómeno... Déjame buscar la palabra a Líder. El líder es el alfa. Déjame no mirar. Perdón, y el alfa tiene la humildad para ser líder. Claro, incluso, mira, los Pepes, en un alofoque sin censura, anunciaron su retiro de la música. Por las inversiones que está llevando a hacer la música en estos años, que ellos no tienen las condiciones, que tienen muchos años trabajando, no han podido pegar. Y el alfa, lo primero que hizo fue, le dijo a Santiago Matías a Lofoque, yo voy a grabar con ellos y voy a tratar de que su música... Pero él va a grabar y le va a invertir. Sí, él va a invertir. Él va a invertir. A los Pepes hay que inyectarle un suero económico. El problema de los Pepes ahora mismo es un suero económico. Entonces, es que por las venas le corra dinero a los Pepes, porque llevé a Morenito, lo vi muy cenizo. Ok, ahora vamos a swing ahora. Ajá. Alfa, yo quiero mucho al alfa, todo el mundo lo sabe. Sí. Compartimos esta rima cuando yo cantaba y todo. Sí. Lapi ha grabado, es Chelocha un líder, ¿verdad? Chelocha un líder en el movimiento. No, yo no sé. Chelocha un líder, es una figura icónica. No, no, es una figura icónica. Icónica, Chelocha. Se dio a conocer Paloma Lata con Lapi, ¿verdad? Sí. Monkey Black fue un líder, una figura importante, con Lapi también, Joa, con Plot. Todos los tígeres que conocemos, la mayoría. Todos, no. Ok, ¿un 50%? No. ¿40? Un 10. ¿Un 10%? ¿Tú estás mencionando? Dos, tres. ¿Cuál es más? Mencióname más. Ok, lo que tú digas. Bueno, mencióneme. Ok, perdón. El Army, el Army. El Army y aparte del Army el otro. ¿Quién es el Army? El Batallón. ¿Quién es el Army? El Fóter. ¿Y ahí salió Buloba? Nosotros conocimos Buloba. ¿Y el Fóter? ¿Y el Fóter? Sí. Dos. ¿Y cirujano? ¿Lo conocimos de ahí? Vean acá, este bailista que tiene la mata en su casa, es como química a Lapi. Químico. Él no sale de la sombra de Lapi. No es que él nunca estuvo con Lapi. No, pero tiene cierta referencia. Pero se parece mucho. Se parece, se parece. Gerald, el género no está en el 2008, Gerald Ogando. Pero. Estamos 2019. Ahora, hubo un líder. Dale un up-day a tu cerebro. Hubo un líder en el 2008. Hubo un líder en el 2008. ¿Dónde trago? No es para allá. En las entrañas. Hubo un líder en el 2008 que penetró las entrañas de aquellos jóvenes que deseaban ser cantante urbano. Pero, te la doy. Diez años atrás, Lápiz era la insignia de la música urbana. Hoy en día, la música ha cambiado demasiado, Gerald Ogando. Ahora, él tiene su cuarto. Y tú no, yo no sé, porque yo no soy ni contable, ni trabajo en un banco. Porque me dijeron que él tiene el carry ahí, pero es para echar vaina. No, él dice que tiene varios negocios. Tiene varios negocios. Ok, vamos a hacer algo. Ok, porque también hay que decir la verdad. Vamos a hacerlo más fácil. Él no tenga hasta su cuarto. Vamos a hacerlo más fácil. Ajá. Sale, ¿cuál es el mejor salsero dominicano? ¿El canario? Yo creo que los números van. El canario a largo plazo. Pero hoy en día, Gillo, como salsero solista, está muy posicionado. Entre la historia, el mejor salsero dominicano. No, 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 sin lugar a dudas, en base a logros, el canario compitiendo con Raulín, quizá Raulín Rosendo, lo que le faltó a Raulín fue el manejo, el automanejo de los personales. Y el mejor bachatero, el mejor bachatero del país, es sin duda Antonio Santos. Sí, sí, con números, sí. ¿Y el mejor merenguero es Johnny o es Villalona? Eh, yo me quedo con Johnny. Usted queda con Johnny. Sí. Cada vez, cada vez que sale, cada vez que sale un merenguero. No, se está condicionando. Cada vez que sale un merenguero, lo compalan con Johnny. Pero va a quedar mal. Cada vez que sale un merenguero, lo compalan con Johnny. Johnny Ventura es la referencia. Y cada vez que sale un bachatero, lo compalan con Tony Santos. No lo comparan con Tony Santos. Sale un bachatero y ya. Ah. No. Y cada vez que sale un bachatero, lo compalan con Gillo, no lo comparan. No, no lo comparan. Entonces, ¿por qué cada vez que sale un urbano, lo quieren poner a competir y comparar con el urbano? No, 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 todo no. No, todo. Todo no. Tú ves. Déjese eso. No, todos. Tú ves. O sea, está muy parado ahí. Muy flojo todo el mundo. Muy flojo, pero muy flojo. Ahora, tierra, pero. Dime los nombres de los urbano. Al que no lo compara con el lápiz en este país, es porque ni se acerca. Pero cuando sale el químico, se lo quieren chubar el lápiz. O sea, para emplochar dos blocos, lo compararon con el lápiz. Exacto. Son conceptos diferentes. Ah, pero vamos a ver. A secreto. Lo comparan con el lápiz. A secreto. La humildad de secreto no permite... Oye, al mayor. Al mayor. El mayor es... Al Marvy, al al alfa. Marvy es otro flow. El alfa entró por el dembow. Pero entonces no digas que cada vez que sale un urbano lo comparan. Mira, se va a prender en candela. Está flojo. ¿Eh? Está muy flojo, Jera. Está muy flojo, Jera. Muy flojo, Jera. Muy flojo, no. Muy flojo. Incluso los que no son lapicistas, me la tienen que dar. Yo creo que yo nunca he hecho un debate tan coherente como en el día de hoy. Ya, le metí un zoom a esa vaina. Me estoy desesperando. Espérate. No, no, no. 809-472-4494. Y el 566-11-17. Ahí podemos interactuar sobre este tema. Casi se sale. Y después de este tema, vamos a debatir otro de vulvano. ¿Sabes cómo se va a llamar? ¿Cómo? Se va a llamar. ¿Volvió el rap o el rap nunca se fue? Me gusta. Me refriendo en el rochi. Aló, buenas. Me gusta. Hello. Hello, hello. Dale, mi hermano. Se fue. Hello, buenas. Hello. Hello. Saludos. Estoy con Jera, la primera hora. Oye. La lapicita, tú estás yendo a Robert. Oigo, oigo. ¿Tú no lo oyes? No. Vamos a ver. Ahí, dale, está bien. Vámonos ahí. Hello, buenas. Hello. Oye, oye. Estoy llegando y se va a dar un tiraron. Y se está dando mal el lápiz. No, espérate. Tú estás yendo, señores. Yo no lo oí. Provocándolo a lapicita. No quieras escuchar lo que él dijo. Hello, buenas. Hello, buenas. Dale, mi hermano. Hermano, estoy general. Es como dice Jera. Cada artista urbano que machuque en un B, de Ra, lo comparen con el lápiz. De Ra, tienes razón. De Ra, pero no del género urbano completo. El Cristóbal Colón latino. Oye, ahora. Hello. Quien descubrió el negocio. Dale. Hello. Hello, buenas. Tú vas a perder respeto, ¿eh? Hello, buenas. Saludos. Es verdad que a los lapicitas le gusta hablar disparate. Es verdad. Él fue el papá y todo lo que tú quieras, pero fue término pasado. En la que ya no hay nadie, que se cuide. Bueno. Bueno, es que ese término de que ya no hay nadie, creo que. Es que ella iba bien, pero perdió la coherencia cuando fue un tanto despectiva con el papá del rap. Yo no puedo dejarla tanto por ese lado. Yo no puedo hacer radio así. Buenas. Buenas. Dele, mi hermano. Dele. Estoy de acuerdo con Gerard. Oye, al otro lapicista. Lo comparen en base a hip hop, a rap. A rap. Se fue. Buenas. Son llamadas coherentes. Oye. Hello. Con el lápiz, no. Eh, bueno. Se va a dañar ese método. ¿Cómo es Robert? Hello. Hello, buenas. Dale, mi hermano. Dale. Voy a acabar los minutos ahorita, pero cogí el préstame. Dale, dale. Mira, lo que pasa, hermano, que nosotros estamos confundidos. Mira, el lápiz consciente realmente es un pilar del género. Exacto. Y debemos de reconocer que por él se abrieron muchísimas puertas. Eso lo dijimos aquí hace poco. Que él en su momento, en su momento, abrió muchas puertas, hizo muchas cosas, pero ya el género ha cambiado demasiado. No es lo mismo. No es lo mismo, mi hermano. Ni es igual. Pues tú estás como dolido. ¿Y qué va? No, porque este tipo. Este es el ambos. No, no, tú estás como dolido. Pero este. No, no, pero. Yo no sé si es que el lápiz lo mantiene. Oh, yo sé lo que me va a tomar polvo. Porque entonces, si soy yo que le lamo a alguien, ustedes me dan funda. 4, 7, 2, 4, 4, 4, 4, 9, 4. Aló, buenas. Aló. El mejor, 15 de año y todavía se está hablando de él. El mejor. Ok, mira, como se te va a complicar el asunto ahora. Yo le voy a salir aquí porque yo le estaba presentando un día y le confundí con la materialista. El Pachá le dio su salsa a la insuperable y entonces Toxicrow subió en su cuenta de Instagram. Le puso, mire el loquito viejo, Pachá. Payaso. No, le dijo hasta gay. Tú siempre pones un huevo y no sé cómo tú todavía estás en la televisión pública. Donde tú no tienes ni un peso, ni... Bueno, yo no voy a seguir leyendo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué tan sensible el Toxicrow? Porque el Pachá se refirió a la insuperable. ¿Qué fue lo que pasó? Lo último que le dijo fue, en el video, que invete con quien sea, menos con su mujer. Porque era un hombre mucho más loco que él. Mira. Sí, pero no sea tan sensible el Toxicrow porque antes que tú expliques Gerald y luego Melvin. Yo no opino. Oye, ¿qué es lo que pasa? Da tu miedo, que yo soy guapo, pero... Tu esposa es artista y está sometida al escrutinio público. Si tú eres un manejador, tú no puedes amenazar a todo el que menciona a esta dama que ha tenido tanto éxito, insuperable, que está muy bien. Porque si tú eres el que lo menciona, tú lo vas a amenazar. Pues así no podemos, Toxicrow. Mira, lo último que el Pachá dijo fue como que... Estaban entrevistando a Rochi en el programa P.A. Tiana con el sonido del Pachá. Entonces, allí hablaban como de la revelación del año y el Pachá le decía que su competencia es lírico porque la insuperable lo que está... Él fue que la pegó y ella lo que está enfocada es en silicona. Que el Pachá se equivocó porque la insuperable no está nominada como revelación. No, como urbano de la... El Pachá no se desayuna mucho, el Pachá no se desayuna temprano. Continúa. Entonces, si bien el Pachá faltó respeto como dama en el sentido de decir que la insuperable solo está enfocada en silicona, en cirugía y esas cosas, no es menos cierto que me sorprende la actitud de Enrique Mesa, Tóxico, porque Tóxico es más inteligente de ahí. Tóxico es más inteligente de ahí. No puede estar amenazando a Tóxico a todo el mundo. Lo ha demostrado, lo ha demostrado con sus empresas de construcción, lo ha demostrado con la carrera que ha forjado de su esposa la insuperable, con los números que hizo en complot, con toda la estrategia que hace Tóxico, ha demostrado que es un tipo inteligente. Sin embargo, aquí me sorprendió. Yo pensé que él no le iba a responder. Además, él no tenía necesidad de responderla porque Tóxico está sonando muy bien con el tema de la chapa, con el tema de la chapa, el tema nuevo. Entonces, sentí que estuvo de más. ¿La chapa que vibra? No, 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 otra chapa. ¿Otra? ¿Otra chapa? No, ya de chapa estamos bien. ¿El género? La chapa que vibra y menea tu chapa de, ¿cómo se llama? De la colita. Willow the New. Willow the New, y ahí él hizo la chapa en materialita. Ya de chapa estamos bien. Sigue, y Tóxico no es mío. Sigue, 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 sigue. Entonces, Tóxico me sorprendió con estas declaraciones. Funcionó, porque mira cómo lo estamos comentando, pero a Tóxico no le hacía falta eso. Tóxico es un tipo muy inteligente y entonces ahora le dio contenido al Pachá. Ahora el Pachá, el sábado va, viene con otro fundazo. Vámonos con cinco llamaditas. Yo entiendo que Pachá tiene que bajarle un poco a veces con unos comentarios. No, que yo hice, que yo esto. Él dice que él hizo la carrera a todos los artistas. Porque, por ejemplo, él dice que él hizo la carrera de Mozart. Y cuando Mozart salió, él no estaba aquí todavía en el programa. Yo entiendo que donde él se pasó fue cuando habló de la silicona de la insuperable, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Pachá es mi hermano, lo quiero y lo aprecio. El Pachá es mi hermano, lo quiero y lo aprecio. El Pachá es mi hermano, lo quiero y lo aprecio. Ella tiene silicona. ¿Eh? Tiene silicona ella. No, yo no sé. Eso fue lo que dijo el Pachá. ¡Haló, buena! ¿Qué dijo la verdad también? ¡Haló! ¡Roberta Lucha! ¡Dale pa'lante! Tú sabes que mientras el Pachá esté funcionando, ese método de utilizar el artículo urbano para bucar sonido, él lo va a seguir haciendo. Porque esto lo sabe ahora de Mosa, Santiago Matilla. De todo el mundo está hablando y eso le suma. Mientras él esté sumando, él no le va a bajar. Tienes razón. Por el Pachá y el sonido. Sonzanito, dos, 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 dos. Dice que el Pachá le está funcionando eso. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Dale! Hola Cristina, vine a defender a Melvin. ¡Dale mi amor! Mira, Lápiz le fue muy bien, perfecto, grandes éxitos. Pero un líder es quien lleva a sus seguidores, es decir, a los demás artistas de atrás hacia adelante. Y eso es lo que está haciendo el Alfa ahora. Así mismo mi amor. Y tú que eres un rapero muy reconocido, no puedes meterte como un ídolo de la industria como Spina Records. ¡Claro! Que ha ponido a la industria a un nivel más alto. El Alfa está haciendo ahora lo que hizo Darillaki con Puerto Rico. Poner la República Dominicana a nivel internacional. Y eso el Lápiz no lo hizo. ¡Bueno! Mira, el Lápiz, aparte del grupo que me convirtió... ¡Se va a ganar el odio de la gente! ¡Se va a ganar el odio de la gente! No, oye, el Lápiz está fuerte, que ya pasamos el tema del Lápiz, vinimos pan de baña, pan de tóxicos... No, pero fue una llamada. ¡Aló, aló, aló, aló! Y vamos a seguir llamando. ¡Buenas! ¿Con papá no? ¿Qué estamos pasando? ¿Qué es lo que estamos pasando? ¡Buenas! ¡Haló! ¡Dale mi hermano! Oye, volviendo al tema de estos psicólogos que se hicieron como... Sí, 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 dale. Mira, está bien que ella es una altita y debe de estar... Hace estas críticas y cosas, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esa altita hay una mujer y tu psicólogo es su oposo. Entonces, hermano, lo mío se respeta y ella es mi oposo, un ejemplo, siendo yo. Exacto. Y eso se pasó. Gracias. Gracias por tu llamada. ¡Buenas! ¡Haló! Tengo muchos temas, tengo muchos temas, mucho, mucho. ¡Dale! Gerald. Gerald, te habla. Oye, este dato, porque ahora Pina es la víctima, es la víctima de todo. El Lápiz tira a Pina, pero Pina no hace nada. Pina también le fronteé el Lápiz y le hice de todo. No, pero fue ahora, muchachos. ¡Tú te salas porque el altita es tuyo de los otros! ¡Buenas! Yo pensaba que tú estabas dando un fin, tu riera. ¡Haló! Sí, buenas. Dale, mi hermano. Mira, yo le voy a hablar del tema del Lápiz con conocimiento de caos. Lo primero es que sin el Lápiz no hubiera movimiento y el Lápiz y compañía tuvieran quizá cambiando China por botella o algo así. Segundo, el Lápiz tiene legiones de gente, es bueno que ustedes lo sepan. Antes de tocar la palabra Lápiz consciente, tienen que pensar bien lo que van a decir. Mira, pasa por la tienda y dale una compra porque ustedes son legiones. Bueno, tú te vas a tratar lo oyendo antes de pensar mencionar el nombre de Lápiz. Oye, 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 papá Dios. Ni al cardenal, ni al papa, no, al Lápiz. Al Lápiz, que usted va a cruzarte tan tarde con el reconocimiento, papá. Es respetuoso. ¿A quién al Lápiz? Al Lápiz. Se ha nominado varias veces. No, no, es que el Lápiz es como le hicieron a Yankee en el premio nuestro. Que se unten todos los tígeres y canten las canciones de él. Esto lo va a hacer con el alfa. ¿Tú sabes lo que él va a hacer? ¿Qué va a hacer? A mí no me interesa. ¿Sabe por qué? Le falta humildad. Le falta humildad. Y entonces cuando llaman oyente así, que entienden que su dios en Lápiz le hacen daño. Para mí en Lápiz es una súper estrella de la música urbana. Ahora bien, cuando usted endiosa tanto a esos muchachos, señores, le hace un daño el ego tal que ellos se creen que están por encima del mal. De verdad para mí Lápiz es el tipo que tiene el estatus para convertirse en el verdadero líder, pero le falta la humildad. Y entonces esos oyentes, esos seguidores alimentándole ese ego a ese muchacho.